Espera por favor, te suplico que no deslices, tendrás un minuto de tu tiempo para saber cuál es tu verdadero valor en este mundo. Mira, solo observa, aquí tengo un dólar, este dólar va a representar tu valor y va a representar mi valor. ¿Qué tal si este dólar yo lo aplazo, lo maltrato? Te pregunto, ¿su valor ha cambiado? No ha cambiado nada, sigue siendo un dólar. Pero ¿qué tal si se me ocurre tirarlo a la basura? Vamos a tirarlo a la basura, vamos a ver si su valor cambia en algún modo, ¿ok? ¿Lo tiro a la basura? Listo, ¿está la basura? Esperamos tantito. Ok, listo. ¡Wow! Su valor no ha cambiado nada, sigue siendo un dólar y sigue pareciendo perfecto. Pero ¿qué tal si hacemos algo más, no sé, algo más fuerte? Le digo a este dólar, tú no sirves para nada, eres un dólar muy feo, mírate, estás súper maltratado, nadie te quiere. Dime, ¿su valor ha cambiado? Su valor sigue siendo el mismo, no ha cambiado nada. Sigue siendo un dólar, ya que voy con todo esto, que el mundo te puede criticar, te puede juzgar, te puede señalar por tu pasado, por tus hechos. Pero quiero decirte algo, la palabra de Dios dice en Romanos 3.23, Por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención de Cristo Jesús. Tu precio es el que pagó Jesús en una cruz, lo pagó por su sangre y tu valor es muy importante. Que nadie te diga que no vales nada, vales la sangre de Jesús. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!